Malvado de el crepitar de la hoguera Giuseppe Broncino, un hombre de aspecto repugnante y gordo, de baja estatura, con un enorme tabaco que aspiraba cada vez que hacía una amenaza. Era uno de los más redomados bandidos del sur de Italia, un mafioso que extorsionaba a los hacendados para que compraran protección. Con la promesa de cuidar sus intereses, el mafioso se había enterado de que Paola era depositaria de un legado familiar de una descendiente alquimista y que era capaz de convertir el plomo en oro, por esa razón secuestró a su amiga Isabel para obligar a Paola a regresar a Italia, y que le convirtiera unos cacharros en oro. No obstante, tuvo que enfrentarse a una fuerza opositora que nunca se imaginó, Vincenzo Finamore, el tío de Paola. Giuseppe Broncino fue amenazado por un mafioso con más poder que él y no tuvo otro remedio que aliarse con una terrorista de una facción de Al-Qaeda en busca de recursos y protección.